Arde 3, respuesta número 5 La vaca vuela, la vaca vuela El amigo ¿Qué más? La vaca vuela, la vaca vuela Pero ojo, tú eres tonto Y no soy En el número 4 El experimentado, como siempre Terricota, Redondito Y no soy Anda a saber dónde está el puesto número 3 Un día, amigo, querido, querido Que no, que no, que no, que no Mirta de Petit Sacate la camisita Puesto número 2 para Susy Diamond Macho, macho Este es el puesto número 1 indiscutido Cuatro meses en la cima del ranking Dino, como un guanaco Fue usado Faustino Gracias a todos los jugadores de fútbol que siguen consagrando al guanaco Dino, como un guanaco Dino, como un guanaco Dino, como un guanaco